Estamos con el técnico de Navarro que me imagino que está feliz y contento porque se ha sacado tres puntos adelante ante el Cova en un partido complicado por la lluvia, por el tiempo, pero al final lo que cuenta son los puntos, esta división tan complicada, me imagino que la evaluación del partido será muy positiva, ¿no? Sí, sobre todo ya te digo por el tema de los chicos y del estado anímico, al final veníamos de cuatro derrotas consecutivas sin meter gol, entonces bueno, hoy por ejemplo dejar portería cero y conseguir los tres puntos creo que nos tenemos que quedar con eso y con el trabajo de los chicos porque en la segunda parte nos tocó sufrir y supimos sufrir porque sí que es cierto que el Cova al final tiene muy buenos jugadores y consiguen llegar y nos costó, pero bueno, lo importante como dices, los tres puntos. El partido fue muy igualado en la primera parte, de poder a poder, en el segundo tiempo ya con el resultado puesto a favor, pues lógicamente el Cova dio un pasito más, los cambios, los refrescos de los jugadores y ahí el equipo supo sufrir, supo aguantar la ventaja, incluso alguna contra peligrosa. Esta división, como bien decimos, es muy difícil de ganar un partido con tranquilidad, es todo pelear, pelear hasta el final, es muy difícil, ¿no? Sí, es muy complicado, lo hablaba antes del partido con Fermín, al final si ves los resultados son todos muy igualados, nosotros pues empatamos aquí por ejemplo con el Caudal, con el Ataz, que son equipos que en principio tienen que estar parte alta de la categoría y sin embargo pues bueno, fuimos después a Grau que estaban ellos vaginos y nos ganan, entonces bueno, el Llanes por ejemplo pierde el Barca, Sporting B parece que le está costando arrancar, por lo tanto lo que dices es muy difícil conseguir puntos, por lo tanto los tres de hoy me van a saber a gloria para poder afrontar la semana con un poquito más de tranquilidad y oye, a intentar hacerlo lo mejor posible la semana que viene en el entrego y listo. Bueno, pues desde el Covalonga felicitamos a Navarro por la victoria y nada, nos vemos a la vuelta, felicidades, vistos. Muchas gracias.